El candidato a presidente de Santa Cruz, Jojo Cotlán del Partido Renovación Social, Luis Manuel García López, asistió a votar en la casilla contigua 1, sección 1721, ubicada en la colonia Rufino Tamayo. Se dijo feliz de que su partido esté viviendo unas primeras elecciones sin inconvenientes. Así es, mira, fue una campaña muy interesante de propuestas. El Partido Renovación Social, como su nombre lo dice, está haciendo unas actividades interesantes, algo diferente, algo nuevo y creo que se ha visto una participación masiva, interesante. La gente está saliendo a votar y eso es lo que tenemos que celebrar. Igualmente, pidió a la ciudadanía que ejerza su derecho a un voto reflexivo, libre y secreto para renovar a Santa Cruz, Jojo Cotlán y a Oaxaca. De no ganar las elecciones, agregó el candidato del PRS, celebrará que el partido que representa ya tiene voz y fuerza en la entidad. Con imágenes de Jacob Cosmes para MVM Televisión, Liliana Velasco.